Ayuda humanitaria para el señor Chori Javier Meléndez Correa, que se encuentra dedicado de salud. Sus hermanas dieron a conocer su estado de salud y piden apoyo a la comunidad. Maribel Meléndez, como hermana mayor, manifiesta que su tratamiento inició en la ciudad de Machala. Pero continúa en la ciudad de Cuenca, donde será intervenido quirúrgicamente. El urólogo es una persona con vasta experiencia, quien va a hacer intervención quirúrgica. Esto será en el hospital regional de la ciudad mencionada, por lo que se realizará una maratón con los artistas del cantón. Esto será en el parque central El Algarrobo, ya que los gastos son onerosos. Bueno, mi hermano se llama Johnny Javier Meléndez Correa. Bueno, pues él en primer diagnóstico de aquí de los doctores de Machala, pues le diagnosticaron un apendicitis, pero lo cual no había sido. Entonces lo trasladamos a la ciudad de Cuenca y allá le diagnosticaron en los exámenes, en la radiografía. Le salió una instrucción de las vías urinarias en el riñón. Entonces eso le vamos a hacer operar, no tiene cálculo. Es como una forma de una carnosidad que está ahí taponeando las vías urinarias para evacuar la orina. Es lo que está padeciendo mi hermano, pues le vamos a hacer operar en la ciudad de Cuenca. Bueno, él va a ingresar al hospital el 15 de agosto y la operación se la estará realizando el 19. Está diagnosticado los doctores para prepararlo y estar en observación. Vamos a realizar una maratón en el Parque El Algarrobo. Ahí vamos a estar el día de mañana a partir de las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Vamos a estar ahí con toda mi familia, también mis amigos. Y invito también a los artistas que se hagan presentes, pues que en el ámbito artístico muy conocido, mi papá, el señor Luis Meléndrez, también le hacemos la cordial invitación para que asistan y participen de esta maratón. Pues queremos la solidaridad del pueblo de Guaquillas. Lo que le pido al pueblo de Guaquillas, pues que me apoyen. Ahora me tocó a mí, pues yo siempre he sido una mujer que he estado tratando de solidaria, apoyando a ciertas personas que me han pedido ayuda y yo los he estado apoyando. Ahora me toca a mí, pues que me apoyen, puesto que la operación necesita de bastantes recursos económicos. Y entonces nosotros no avanzamos a solventar lo que es estos gastos. Amelia Meléndrez, también hermana de Yorri Javier, manifiesta que es el apoyo de todas las personas de buena voluntad. Este sábado, Parque Central, el Algarrobo, ratifica la invitación a la ciudadanía Guaquillunce. Que nos apoyen la ciudadanía de Guaquillas porque mañana va a ser una maratón y vamos a estar ahí todos presentes para la operación de mi hermano en el Parque Central. Claro, eso esperamos, que toda la gente nos distienda la mano y estaremos ahí presentes. De la ciudadera San Gregorio, Mauro López, Téreo.